La realidad virtual utiliza la tecnología para sumergir a los usuarios en otro mundo. Para experimentarla, se deben usar accesorios como auriculares y sistemas de seguimiento de movimiento. El concepto existe desde hace décadas, pero solo ahora los avances tecnológicos permiten a las empresas producir simulaciones realistas y convertir la realidad virtual en un éxito comercial. Los expertos creen que la realidad virtual podría convertirse en la principal plataforma para los videojuegos, las interacciones sociales y hasta para la diplomacia mundial. Podría ser usada en la educación para que los estudiantes asistan a clases virtuales o revivan acontecimientos históricos como la llegada del hombre a la luna. En el sector de la medicina, la realidad virtual ya se utiliza para ayudar a los cirujanos a planificar operaciones cerebrales complicadas. La ONU, por su parte, utiliza una película de realidad virtual para dar a la gente la sensación de vivir en un campo de refugiados en Siria. Los investigadores están estudiando los potenciales riesgos del uso excesivo de esta tecnología, ya que algunos usuarios han sufrido náuseas y mareos. Mientras que los dispositivos de realidad virtual ponen a los usuarios en mundos imaginarios, la realidad aumentada superpone imágenes en 3D sobre imágenes reales en un teléfono inteligente o tableta. El fenómeno de Pokémon GO es un buen ejemplo. Esta aplicación de realidad aumentada utiliza la geolocalización, los gráficos y la cámara del teléfono inteligente para superponer monstruos en un mundo real. La realidad virtual parece estar lista para conquistar el mercado de los videojuegos, pero algunos analistas piensan que en algunos años será reemplazada por la realidad aumentada, sobre todo en los mercados de teléfonos inteligentes y tabletas. Gracias por ver el video.